¿Qué es lo prometido es deuda? La delincuencia en República Dominicana Pero primero, ustedes y yo le vamos a dar la bienvenida Fernando, bienvenido a SOS Hoy, a tu espacio Hablando Claro Buenas tardes mi hermano, un placer poder compartir contigo Tú no sabes el honor que tú me haces, poder compartirlo aunque sea en un poco de minuto Y con tu gran audiencia, una audiencia espectacular, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana Fernando, el tema de delincuencia en República Dominicana ha sido muy hablado Nosotros mismos hemos conversado sobre este aspecto en varias ocasiones En nuestro programa a lo claro, donde abrimos las líneas Hubo una llamada a la cual recibimos Donde una persona se expresó, como se expresa en todo lo que llaman Y nos dejó saber que no, que República Dominicana era un paraíso y que en República Dominicana no había delincuencia Mira Samboy, es el deseo que tenemos tú y yo de que República Dominicana sea un paraíso Es el país que nos vio nacer a nosotros y es el país que uno hace sus inversiones Para uno quizá un día retirarse si se puede retirar de nuestro país Es el deseo de todos los dominicanos de que nuestro país sea un paraíso de inseguridad Pero tú más que nadie, ya que tú eres un profesional de la seguridad Porque trabajaste en República Dominicana en los aparatos de investigaciones y de seguridad del Estado Tú sabrás ahora mismo, la última encuesta que fue elaborada Dice que cada cinco minutos en República Dominicana se comete un crimen Un robo o un homicidio Eso significa 20 crimen cada 20 horas Cada hora, 20 crimen cada hora Tú te puedes imaginar, las últimas estadísticas dicen Que en República Dominicana tiene un promedio de 32 mil crimen por año El país cada año se está duplicando en la criminalidad Y lo más malo de eso es que más del 70% de los robos y problemas que le suceden al dominicano de a pie No son llevados a los cuarteles de la Policía Nacional Ya que existe una gran desconfianza en los aparatos de represión dominicano Ya que la ciudadanía no se siente segura con la Policía Nacional Es una cuestión que cada día es sumamente alarmante Según la última encuesta Galus del mes pasado, la semana pasada Dice que la mayor preocupación del dominicano es la seguridad Por encima del empleo Oye, ya el dominicano no le importa si come o no come El dominicano lo que aspira es que el Estado le pueda brindar algo de seguridad Que sus hijos puedan ir al colegio, que sus hijos más adultos puedan ir a la universidad Que la dama pueda ir a su trabajo y que pueda transcurrir en ese camino Y que no venga un desaprensivo y les robe la cartera Que no venga un desaprensivo y les robe un celular Y por un celular le dé un tiro en el pecho Es grave la situación en el país Ese amigo que llamó a tu programa Tiene el mejor deseo, por eso la más es el deseo de él, no la realidad Mira, él dice que él vivía aquí en los Estados Unidos Y se mudó para allá y que no hay delincuencia Estamos conscientes de que la delincuencia es algo que existe No solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo Ahora bien, también hemos dicho en este programa, y a lo claro Hemos dicho tajantemente que la delincuencia La delincuencia en República Dominicana le ha ganado la batalla A los organismos de seguridad, a la policía, a las fuerzas armadas Y a todo aquel Inclusive que las políticas de gobierno Para tratar de mermar esa situación No son suficientes ¿Cuál es tu opinión? Mira, Samboy Es amigo Con permiso, vamos a pedirle al señor director Que ponga los números telefónicos en la pantalla De manera que cualquier persona Que quiera opinar sobre este tema Pueda hacerlo Señor director, pónganos los teléfonos en pantalla Ojalá que ese amigo televidente Que te llamó a tu programa de la semana anterior Pueda comunicarse otra vez Es bueno que él le pregunte a sus familiares Es que de cada 100 dominicanos Su mayor preocupación de 77 dominicanos Es la criminalidad Es la inseguridad Porque es que la seguridad es a todo que está abarcando Arrancó en los estamentos más pobres de la población dominicana Pero ya le está llegando a la sociedad completa Ya los ricos Todo el mundo está inseguro Es 76 dominicanos de cada 100 Que su mayor preocupación es su seguridad Nadie se atreve a caminar con un celular Tienen que encondérselo Un amigo mío me dijo Fernando Yo no ando con carteras Digo, ¿y si te piden tu celular? No, yo ando con la cédula encondida dentro de los pantaloncillos Y 100 pesos ¿Pero cómo va a ser? Así es que anda No tiene nada Con un pantalón corto y una chancleta Dice, que me llevan la chancleta No tengo nada encima Tengo 100 pesos y la cédula Debajo de mi pantaloncillo No tiene celular tampoco Dice, no quiero que me maten Por un celular Tú no puedes caminar con un celular ¿Y si estás armado es peor? Porque también entonces te asaltan No, esperate, si tú ando con una pistola Tú estás diciendo Por favor, mátenme Porque el criminal ahí sí te va a seguir a ti Porque te ve a ti como una mina Porque la pistola Ella se convertiría en una mina de él En el alma de reglamento para cometer sus hechos No hermano, la seguridad se le fue a los estamentos del Estado ¿Sabes por qué? Porque el mismo Estado Que ha patrocinado la corrupción y la impunidad En los estamentos más altos La publicidad de consumo Que le ha llevado a la sociedad Que la gente, como dijo una vez David Ortiz Que hay que buscarse su dinero No importa cómo usted se lo busque Lo importante es tener dinero Eso dijo David Ortiz En una fiesta de esa gente que preparan Que lo importante era buscar dinero Entonces eso ha crecido Está inmerso en los tuétanos del pueblo dominicano Que la gente es lo que quiere dinero Ya la gente no quiere trabajar La gente es lo que te quiere quitar tu celular Para el bodo se lo vendés Para poder beber esa noche Ese es el problema Entonces la impunidad De los grandes De los de cuello blanco Que roban Y lo que la gente lo aplaude Porque el señor que se hace multimillonario El pueblo lo bendice Entonces ya el muchacho de abajo Que está inmerso en droga Porque los barrios dominicanos Los puntos de droga son más que los colmados Se venden más droga que alimentos Fresco, mi Dios mío Hoy así es que estamos, hermano Cítame cuáles serían las soluciones Para mermar La situación esta de la delincuencia En RD Tú sabes la situación El Estado Ha hecho grandes inversiones En los aparatos investigativos Mira la ciudadanía La Policía Nacional Cada día se le da más equipo Cada día se compran más vehículos Ayer mismo La Fuerza Armada Va a lanzar Un proyecto de los militares A la calle Comenzaron con dos mil militares Van a comenzar En el barrio de Herrera Un proyecto piloto Para poder abarcar Toda la República Dominicana Comenzarán en el Gran Santo Domingo Con dos mil militares A ver cómo pueden mermar No podemos echarle la culpa Todo solamente al Estado También la cultura La cultura del consumo La cultura de lo más fácil El tráfico de droga Que está acabando Con nuestra juventud En los barrios Como dije anteriormente La droga está pululando Como si fuera agua Entonces ese es uno De los graves problemas También La justicia Una justicia que no es pura Una justicia que los criminales Lo cogen presos y salen Hay gente con cinco condenas Que la agarran matando Una gente en la calle Esos criminales tienen 300 fichas Y no sucede nada Ese es el problema hermano Entonces Le achacarías tú A la justicia El que se sigan cometiendo Estos hechos Es decir La impunidad Para poder dejar A estas personas En la cárcel Pero cada persona Esa que sale Es reincidente Y eso es lo que estamos viendo Estamos viendo Que una persona que sale Es reincidente En cinco casos Ya ese mismo criminal Si ya ha estado Dentro de la cárcel Esos cinco casos Que él ocurrió No habían pasado Pero sería muy abusador De mi parte Nada más echarle la culpa A la justicia La justicia es parte De lo que se llama El aparato del estado Es una culpa completa Del estado Porque el estado Es que dirige el pueblo De los cuerpos investigativos La policía nacional Los cuerpos de investigación La misma justicia Y el mismo gobierno Porque el gobierno Con sus ejemplos Es que debe de darle La ciudadanía El gobierno No está dando buenos ejemplos Por eso Que los ciudadanos De a pie Están haciendo su justicia Por su propia cuenta Se están buscando su dinero Como ellos dicen Como pueda Entonces también Esa penetración De la publicidad De consumo Esos muchachos Lo que quieren Es consumir tenis De 200 dólares Hermano Gente de un barrio Que se gana 4 mil pesos En 15 días Quiere ponerse un tenis Que cuesta 12 mil pesos Y eso Atracando y matando Estas mujeres Quieren andar Con los mejores jeans Consumiendo ropa cara Sin trabajar Es la penetración Del consumo Es un problema Que está Enquistado En toda la sociedad Pero Hay que poner parte Recojamos esta llamada Muy buenas tardes ¿Dónde nos llama? Sí, buena De Estados Unidos Aquí para seis Adelante Su opinión Sobre el tema Sí El tema es que Si habla de la policía Si la policía Gana los chiles ¿Qué la policía Va a cuidar Si no tiene? Sí, sí Sí, sí Diga La policía Tiene Derechos A coger a gente presa Pero también Debe de comer Porque un policía No haya Con que comer Y pagar casa Ganando ocho mil pesos Diez mil pesos Un mes Y uno tiene Que respaldar A la policía Es verdad Pero este gobierno No está haciendo nada Por eso quiero Que Abinader Coja la ñoña Rápido Y que ponga Y corrija Toda esa delincuencia Gracias Gracias por su llamada Ya que menciona La policía Según el último estudio De criminalidad En República Dominicana Dicen Que de cada cuatro crimen Hay uno que participa En policía Oigan señor Oiga de cada cuatro crimen Hay uno que participa En policía ¿Tú estás entendiendo? Y en dos La policía le facilitó Las almas Porque también la policía Alquila las almas Para los atracos ¿Cómo vas? Sí También se alquilan Las almas Para los atracos Oye Estamos llegando Hermano Bueno Sigamos Muy buenas tardes ¿Dónde nos llama? Sí Buenas tardes Adelante mi señor Su opinión Sí Mi opinión es Que el gobierno Es el culpable De que cambiaron El código penal Cuando cambiaron El código penal Ahí empezó Los males En nuestro país Aparte Los sueldos Exuberantes Que exhiben Los funcionarios En un país Como el de nosotros Si el presidente Tuviera voluntad De que en nuestro país Hubieran igualdad social Y lo primero Que tenía que hacer Es bajar el sueldo A todo el mundo Y subirle el sueldo A la gente pobre De abajo Para mí Esos son los problemas Grasos que hay allá Tú sabes Que hay una queja Con los grandes sueldos Del gobierno Porque no ha evitado Que siga la corrupción En el gobierno Porque los funcionarios Cobran más dinero Que los funcionarios De Estados Unidos En República Dominicana Un funcionario dominicano Como el del Banco Central Gana más Que el presidente Del Banco Central De los dos millones De pesos No, no Le salen como Cinco millones De pesos mensualmente Entre viáticos Y salarios Gana más dinero Que el funcionario Americano Entonces ¿Qué se ha provocado Con el alza del salario A los grandes funcionarios? Que se aumente Más la corrupción Bueno Fernando Vamos a una pausa Y seguimos Gracias 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 Gracias.